¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy muy bien. Pues bueno, en esta ocasión les traigo este maquillaje que es un ahumado medio, no es ni muy cargado ni muy ligero, es muy especial como para ir en la tarde, en la noche, salir y depende si por ejemplo vas en la noche yo puedo sugerirte que le cambies el tono de los labios a unos más intensos, más rojos o más vino, igual le queda muy bien este maquillaje como son trabajados en colores como neutros, va muy bien con cualquier color de labial. Y lo estoy utilizando con, bueno más bien lo hice con esta paleta Naked que es la que me han pedido bastantes tutoriales con esta paleta, pero ya sabes que si no tienes esta paleta puedes escoger sombras neutros que sean similares, Bisú tiene varias bisimilares, puedes ir a mi página de Facebook y encontrar algunos duplicados de estos colores de la paleta. Y bueno pues espero que te guste, que lo practiques y sin más que decir vamos a ver el tutorial para que cheques como lo hice. Chao. Ok, comienzo aplicando un poco de polvo translúcido, estoy utilizando el de Palladio, polvo de arroz, para proteger parte de mi corrector y mi base. Enseguida estuve aplicando corrector, no corrector no, primer que es el de E.L.F. por todo el párpado. Y lo siguiente que voy a hacer, que es un paso opcional, pero si no lo quieren hacer ustedes, voy a aplicar esta sombra en crema de Yves Rocher, que es un color metálico y se llama Mercure 04, el de las sombras de acabado metálico. Y la voy a aplicar por todo el párpado móvil solamente, para pasar a difuminar con una brochita sintética. Simplemente quiero un color de base para todas las sombras que voy a aplicar. Y la voy difuminando hasta lo que es mi cuenca y desvaneciendo. ¿Qué tengo aplicado? Esa base, voy a utilizar un delineador en negro, este estoy utilizando el de Palladio, para crear una línea gruesa que va a partir de la mitad de mi ojo hacia la parte externa. La estoy haciendo así como muy gruesa para desvanecerla ahorita. Y de preferencia pueden utilizar también delineador en gel, color negro, o pueden omitir este paso, simplemente quiero que se haga de esa forma. Voy a tomar un pincel de este tipo y voy a arrastrar a barrer ese delineador para que quede bien esfumado. Porque simplemente lo quiero como base para el color. Y voy a utilizar el único color por fuera que no es de la paleta, es este color vainilla, es un hot pot de costal. Y lo voy a utilizar en el arco de mi ceja para iluminar. También voy a pasar un poco en el lagrimal, ya que los colores que voy a utilizar son un poco brillantes, voy a poner aquí el iluminador en mate. Muy bien, el primer color que voy a utilizar de la paleta va a ser este Naked, con un pincel para difuminar como este, este es el de Costal Scents para difuminar. Voy a agarrar bien poquito nada más para colocarlo entre el iluminador y la sombra en crema que puse. Y así crear una base para que no se vea tan tosco el cambio de color, se vea como más difuminado. Con bien poquito nada más. Ahora, el siguiente color que voy a utilizar es este que se llama Hustle, Hustle, este de aquí, que es un color como entre tinto, café, violeta, trae muchos tonos variados. Con el mismo pincel para difuminar, lo voy a pasar por todo la sombra en crema que coloqué. Muy bien, y como color final voy a utilizar este que se llama Creep, que es un negro con destellitos, con destellitos como en plata. Con un pincel para sombras, pero pequeño, un poquito pequeño, este es el kit de Kirkland. Y lo voy a pasar bien difuminado por todo ese lápiz negro que utilicé. Voy a darle el efecto ahumado. Que claro, sin abarcar, los ahumados son muy, muy característicos por ser muy negros, pero este va a ser como que más delicado. Muy bien, ya que lo tengo así bien difuminado, voy a pasar color en la parte de abajo. Y voy a utilizar este tono que se llama Toasted, este de aquí, que es un color como entre rosa con cobrizo. Y me voy a ir por toda la parte de abajo. Y en la parte final voy a pasar Creep, en tono negro, con bien poquito. Ok, como paso final, mojé tantito el pincel con gotitas de paraojos. Y voy a utilizar este color que se llama Virgin, que es como un perlado muy bonito. Tiene un acabado en shimmer muy bonito. Y lo voy a utilizar como luz para el medio del ojo, donde exactamente está, donde pega así nuestro iris. O simplemente en medio del ojo y ya lo voy a pasar tantito. Y con el pincel para difuminar voy a esfumar los extremos, que no se ve así como muy plasta. Pero eso va a dar como un toque de tercera dimensión, se va a ver como esa luz más bonita ahí. No sé si me explique, pero queda muy bonito el efecto. Ya no se ve parejo el tono. Con delineador negro en líquido. Voy a estar utilizando este de Lure. Voy a hacer un delineador normal, regular. De más chico a... De más chico más grande. Voy a sacar esa colita de ahí. Muy bien chicas, ya coloqué delineador negro en la parte interna de mi ojo. Voy a colocar estas pestañas postizas, que son la número 82. Muy muy naturalitas. Y ahorita regreso con ustedes. Ok chicas, ya me apliqué las pestañas postizas. Ahora voy a pasar a darle un poco de forma o contorno a mi rostro. Voy a utilizar este bronzer de New York City. Es este de aquí. Se llama Smooth Skin. Y es un tono en mate muy bonito. Este lo acabo de adquirir apenas. Lo compré en Sambors. Y creo que me costó 80 pesos. Y la verdad que me gustó mucho. Es un color como muy... Lo bueno que es mate y lo puedes utilizar muy frecuente. No es brilloso y no te deja así como que la cara súper brillosa. Entonces con esto puedes fácilmente ponerte un iluminador aparte y se ve mejor. Que yo creo que estos quedan mejor para las pieles grasas. Entonces por eso me gustó. Y aparte el tono da muy bien. No se ve ni muy oscuro ni muy claro. Es un tono bueno para contorno. Y lo paso en las zonas estratégicas que yo digo. Estas zonas de aquí para simular, disimular. La parte que tenemos así como más gorditas. Y bueno, así queda. Pueden ustedes también poner en la nariz. Un poquito para adelgazar la nariz. O darle forma. Ok. Como rubor estoy utilizando este de Bisú, el número 4. Y como iluminador voy a utilizar este Skin Finish de MAC. Es el By Candlelight. Es un color como champagne con dorado. Y voy a utilizarlo aquí en lo más alto de los pómulos. Un poco aquí. El puente de la nariz. Y aquí. Ok. Mis lábios ya los traigo delineados con uno de NYX. Que es este. El Rose. Es este aquí. Y encima de esto voy a utilizar este Lip Balm de Revlon. El Lip Butter. Es el Berry Smoothie. Que es un rosa como... Como... Ciruela. Y bien, así nos queda nuestro look. Espero les haya gustado. Les haya servido para las chicas que tienen paleta Naked. Si no, recuerden que estos los pueden adaptar a los colores que ustedes tengan. Y bueno, pues una vez más. Espero les haya gustado. Les voy a dejar enlaces en la caja de información de importancia a todos los productos que utilicé desplegados en la caja. Recuerden seguirme por Facebook, darle like. Y bueno, pues nos vemos en un siguiente video. Chao.